Vamos con más y es que 20 jóvenes artistas se han dado a la tarea de transformar las paredes del antiguo Instituto Triunfo de la Cruz y otros edificios en un espectáculo visual en el marco del gran Guanacasto a celebrarse en tela. Los artistas han retratado figuras icónicas como Blanca Janet Caguas, imágenes también que capturan la esencia de la historia y la cultura. Los murales tienen el objetivo de convertirse en el foco de turistas y locales. El quinto Guanacasto del muralismo de los pueblos del mundo en tela es un evento de gran magnitud que reúne a 60 artistas provenientes de 20 países diferentes.